hola youtube el día de hoy vamos a ver tiktok's cringe como de costumbre bienvenido a la programación habitual primo el chat nos va a saludar chat youtube youtube chat un gusto vamos a ver voy a respirar muy profundo antes llegó el momento del cringe qué qué te acabo de ver ay no por favor cuánto dura ah no 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 lo puedo creer por favor por favor por favor gente grande boludo júntense a hacer otra cosa de este lugar Ay no... No me digas. No me digas. Ay no. Ay no. No no. Ay dios. Que estoy viendo boludo. Que demonios estoy mirando boludo. No, no, no. Por favor. No lo quiero saltear. Lo quiero saltear. Este lo quiero saltear. Este lo quiero saltear. Por favor amigo. Basta amigo. No quiero más. Oh my god. ¿Qué es ese unicornio? No, no. No soy unicornio. Soy carre. This is a classic. I'm gonna die. Ay. Salí. Ay es un tarado boludo. No, no. No. Este no. No quiero. Este no quiero por favor. Miren lo que le robé al novio de mi tía. Shhh. No le digo nada. No, no le digo. Es... Un perfume. Super de hombre. A ver. Cómo huele. No sé. Que no sale. Ay. Nooo. Ay no, no. Me costó mucho amigo. Te juro por dios que mi hijo no salga así. Por favor. Rápido bolero. Pum. Amigo. No le sabes al Pum perro. ¿Crees que tu novio es fiel? Déjalo solo en un cuarto conmigo. Queremos meter. Tío solito darle apagarse. Igual. Ah. Yo quitarle del carro se empañan. Ay. Dios. No, no, no. No. Fiel. O sea. Infiel no le voy a hacer. Pero, pero seguramente se quede viuda. Porque me voy a morir de cringe hija de mil. La uña. Ay. Me doblé la uña. Me doblé la uña. Duele muy feo. No. 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 Amigo, por favor. No. No puede ser. Amigo, pero una cosa es que de cringe y otra cosa es que de cringe y no tenga sentido, boludo. Eso me da más bronca, boludo. Si merecemos la extinción amigo, por qué? Por qué desaparecieron los dinosaurios y nosotros estamos acá boludo Seguro daban menos crisis Oh No, este lo repintó TikTok antes de meterse a la pile boludo No, este no, estos dos No, no, este no Este audio me tiltea demasiado amigo No quiero ver, no lo quiero ver boludo Lo tengo que mirar igual pero no lo quiero ver boludo Lo voy a ver con un ojo solo boludo El 50% del cringe Ah bueno, termino rápido Ah bueno, que me juzgue el destino Que me juzgue la vida y que me juzgue la sociedad Y que me juzgue Dios, si es que existe Pero, pero... Disculpame Yo, yo me confundiría a propósito No, 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 no No, vino toda la familia, no, no No, no, guarda que se ripea el stream, se ripea el stream Uy, no, se ripio ¿Se escucha? Hola Es el TikTok con menos sentido que vi en mi vida Fuera joda Con uno que me botea poco Bien Bien Ay, Dios mío, boludo Amigo, casi me muero, te lo juro No de más, amigo No de más Puta ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo to su boca leque, kiki Yo no puedo frenar, soy un freaky No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo to su boca leque, kiki